Música Cuando se abrió la oportunidad de venir acá, no lo dudé, en un equipo tan grande como el Zapriza, no lo dudé y nada, estoy sorprendido por el club, me gusta mucho, ojalá. Como digo, siempre cuando llego, que las cosas salgan bien, que pueda ayudar, aportar mi granito de arena y ayudar al equipo para que todo salga de la mejor manera. Música Soy un mediocampista ofensivo, creador, me gusta asistir a los delanteros que puedan convertir goles. Me siento muy contento cuando puedo dar un pase de gol, así que más que nada eso. Música